...registro de la Armada CARA, equipo de élite, integrado por la unidad de buceadores de combate, del Comando de Fuerzas Especiales y personal del Grupo de Respuesta Inmediata GRIN, quienes conforman un selecto grupo de hombres, y el propósito es contribuir a brindar seguridad en nuestros espacios marítimos jurisdiccionales. Junto a ellos desfila una unidad canina compuesta por perros de raza Pastor Belga Marinoa, Pastor Alemán y Labrador, que con sus capacidades de detección de drogas ilícitas, de producción del mar en VEDA, e intervención y producción de personas, se encuentran desplegados desde Arica hasta Ancud, egreciendo tareas de fiscalización a bordo de embarcaciones y en el borde costero de jurisdicción de la Autoridad Marítima Nacional. Riendo honores, el Comandante de la Brigada Amfibia Expedicionaria y Comandante General del Cuerpo de Infantería de Marina, la Almirante Infante de Marina, Pedro Ábrego Martínez, seguido de su plana mayor. A lo largo de nuestra historia, el Cuerpo de Infantería de Marina ha heredado una gloriosa tradición de 200 años al servicio de la patria. Desde la participación, como integrantes del primer batallón de infantería, cazadores de los Andes, pasando por los regimientos de defensa de costas, las crisis por el canal Vigo, las misiones de paz y múltiples apoyos por catástrofes naturales. Ellos son los herederos del Sargento Aldea y representan la proyección del poder naval en Tierra. Los infantes de Marina de la Armada de Chile son combatientes de selección, forjados mediante un permanente y riguroso entrenamiento y preparados para cumplir misiones de alto riesgo en diversas condiciones de tiempo y terreno. Su esencia anfibia les permite proyectarse desde el mar en forma sorpresiva y accionar sobre objetivos de significación estratégica ubicados en la profundidad del dispositivo adversario. Su permanente condición de listos para actuar mediante un rápido despliegue y su flexibilidad le proporcionan a la patria una herramienta de gran valor que permite accionar sobre el flanco del ritmo proyectando el poder naval sobre Tierra. ¡Gracias! 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 Con el desencajonamiento de la banda de tierra e instrumental de la Academia Politécnica Naval concluye la presentación del escalón naval en la Gran Parada Militar 2018 en el Día de las Glorias del Ejército. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!